Cuando lloraste aquella vez Cuando en el parque te abandoné Estaba ciego, que tonto fui Ahora quiero estar junto a ti Sin luna ni sol Pasan mis días sin tu amor Sin luna ni sol Solo aumenta mi dolor Todo ahora es soledad Oh que terrible es la verdad Hoy me doy cuenta Lo sé muy bien Que a tu lado feliz estaré Sin luna ni sol Pasan mis días sin tu amor Sin luna ni sol Solo aumenta mi dolor Todo ahora es soledad Oh que terrible es la verdad Hoy me doy cuenta Yo lo sé muy bien Que a tu lado feliz Por siempre estaré Sin luna ni sol Sin luna ni sol Pasan mis días sin tu amor Sin luna ni sol Solo aumenta mi dolor Sin luna ni sol Sin luna ni sol Sin luna ni sol Sin luna ni sol